En un recorrido por el ombligo verde se corroboró el estado de abandono en el que se encuentra el proyecto, inconcluso con pedazos de camino para simular un avance en la obra. En el interior hay enormes encharcamientos con crederos de moscos y otras alimañas. Este proyecto en su momento fue motivo de múltiples manifestaciones para evitar que se construyera el parque o plaza bicentenario, que se conformaría por un nuevo palacio municipal, un área de recreación que se complementaría con una adecuación de la catedral. Cuando la ahora candidata a la presidencia municipal del PRD, Graciela Saldaña, ocupaba la dirección de ecología, quien después de negar el permiso, finalmente lo cedió, siendo Gregorio Sánchez Martínez el presidente municipal de Benito Juárez. Hoy es un vacío y una incógnita dentro del erario público de este polo turístico, ya que después de que se solicitó un empréstito de varios millones, hasta la fecha no es palpable su aplicación, más si es evidente el abandono y olvido del mismo. Cabe recordar que en el último intento de rehabilitación durante la actual administración de Julián Ricalde, entre el municipio y el estado, otorgaron casi 3 millones de pesos para alzar la cerca y otros trabajos, mientras que el gobierno federal retiró el apoyo debido a que no se tenían los estudios de manifestación ambiental. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notición, Linda Guad.